La transparencia será uno de los objetivos de la 14a legislatura y sin distensión de colores para poder sacar adelante iniciativas en el Congreso de Quintana Roo, consideró el diputado Jorge Aguilar Osorio. En entrevista, el legislador manifestó que la coalición de los partidos PAN y PRD buscarán que por medio de sus iniciativas se den las condiciones para poder lograr sacar adelante propuestas a favor de la ciudadanía. Y bueno, pues nosotros vamos a tratar de impulsar algunos de los puntos o todos los puntos, desde luego si se puede, de lo que nosotros propusimos en esta alianza de facto que teníamos con el Partido de Acción Nacional. Son 25 puntos que incluían sobre todo asuntos de transparencia, rendición de cuentas, que implicaban en algunos casos mejoras y presupuesto para las escuelas, también la disminución hacia los impuestos, hacia la construcción de la vivienda, que eso impacta directamente en los compradores y que también frena a la construcción. Es decir, hay muchos pendientes que tenemos que hacer en la reforma política del Estado, buscar reformar la ley electoral para que puedan haber candidaturas concurrentes. Es decir, hay mucho trabajo que vamos a hacer. El diputado reiteró el compromiso de sacar adelante propuestas y que no existe el rechazo por mayoría, ya que las intenciones por sacar adelante proyectos son en beneficio de la ciudadanía, no de los partidos. Nosotros esperamos que esta mayoría del PRI sea lo suficientemente madura para dejar entrar también otros proyectos independientemente de que vengan de la minoría. Los proyectos que se presentan no son en beneficio de ningún partido político, sino en pos de la ciudadanía, de un mejor nivel de vida, que es lo que las leyes tienen que hacer, transformar de palabras a mejor calidad de vida hacia los quintanarroenses. Eso es lo que estamos haciendo en el Congreso y vamos a estarles informando de todo lo que vayamos haciendo paso a paso. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.